Estamos en Orlando, en esta tienda muy conocida por los jóvenes fanáticos. Vamos a hacer un muestreo de todo lo que tiene la tienda adentro ahora. Espero les guste y nos vayan firmar. Aquí para todos los gustos. Vamos a hacer un muestreo de todo lo que tiene. Aquí hay un muestreo de todo lo que tiene. Aquí hay un muestreo de todo lo que tiene. De todo lo que tiene. Sí, hay un muestreo de todo lo que tiene. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Qué te pones? Es 30 dólares para pagar Es 30 dólares para pagar La semana que te pones ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? Aquí para todos los buques Blowers Álbumes La tienda es muy grande No podemos ir muy despacio Aquí hay de todo Up the side Somebody should be on fire Boca ¡No te pones! No te pones So te pones No 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 te pones ¿Qué te pones? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí hay de todo... culores camisetas mangas cortas mangas largas para todos los gustos yo no conozco mucho esto a mí se le gusta mucho esto por eso no puedo narrarles mucho lo que está pasando aquí ahora pero espero que en el vídeo el que le guste entiende lo que es esto tratando de poner la mayor cantidad de imágenes para que lo pueda disfrutar y esto es solo no estamos ni en la mitad la tiene miren esto y lo que falta es mucho y aquí están los álbumes no 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 ¡Muy bien! Ok, no lo vendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uplamos muchas gracias. ¡Muy bien! Domingo. Ayub intersectionado, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Trabajo. ¡Buen fría. ¡Suscríbete! 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 Y esto es la otra parte de la tienda Aquí se está esto en vivirera porque esto es caro De todo De todo ¡Suscríbete! 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 Ahora miren estos detalles. Cientos de ellos originales, supuestamente los precios de 20 horas hacia arriba. Pero es detalle, todo es detalle. 34, 54, 24 horas, pero belleza. No running away. 249 en su caja, 184, 184, donde todo lo que está en las cajas, el precio oscila entre 180 a casi 250 dólares. Ahora voy a esa. No hay un equipo. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Aquí están los postes. Por lo que también tenemos en las postes. Postes, mochilas. Esto sigue aquí. Esto es inmenso. Es hermoso. Esto es inmenso. Esto es inmenso. ¡Viva! ¿Viva! 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 ¡Cuando más! ¡Axtra eventце! ¡Hasta tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!